¡Suscríbete al canal! que va a ser rico que fue todo, para que fuera, vamos a dejar el corazón de la cancha y el sabor, vamos a poder, vamos con tu, vamos con tu, vamos con tu, vamos con tu, la canción se va a ayudar, vamos con tu, vamos con tu, vamos con tu, vamos con tu, vamos con tu,igo, la canción se va a shieldar.